Esta es la única inseguridad en el Palomar Country Club. 85% de espacios verdes. Cercanía y plusvalía garantizada. Seguridad total. Tecnología de punta. Calidad de vida irrepetible. La casa de sus sueños. Exquisita comida y servicio en la casa club. Bueno, hay que admitir que a veces tenemos problemas de tráfico. El Palomar Country Club seguro va a cambiar su vida.